Música Bendecir los términos. Bendecir significa dos cosas muy importantes. Primero, abrir caminos a la trascendencia de Dios que nos quiere. Y segundo, quitar de nuestros corazones los pesares y de nuestra mente los bloqueos. Eso es muy importante, porque si nuestras mentes y nuestros corazones están abiertos, siempre podremos ver la protección de Dios nuestro Señor. Ahora me acompañaréis. Esto es el norte, ¿no? Señor, bendice el término norte y aleja de ella, de nosotros, todo tipo de tormenta y todo tipo de pandemia que nos pueda lastimar y hacernos personas cerradas e infelices. Bendice, Señor, el término de oriente para que nos abramos al sol de la justicia, que es Jesucristo nuestro Señor. Bendice el oeste para que nosotros tengamos siempre un gran descanso en el ocaso de las jornadas y de la vida. Bendice el oeste para que nos abramos al sol de la justicia, que nos abramos al sol de la justicia, que nos abramos al sol de la justicia. Bendice el Señor el sur para que vivamos siempre contentos en nuestras declinaciones y en nuestros momentos de depresión. Que sintamos siempre tu fortaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos cantando. Así que, si, si. 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 Luz un aves de luz. Mare, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. De la gracia y la paz de Jesucristo resucitado, este conmigo. Aleluya, 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 el Señor resucitó. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡El Señor resucitó! El Señor es el Señor, que fue un hombre de la misma condición que nosotros, aquellos pesados que no nos dejan vivir la vida a continuidad, que no nos dejan respirar en lo profundo del corazón. Os daremos porque la bomballa nos ayudará. ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria, ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡En el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Aunque yo dominara las lenguas alzanas, el lenguaje del cielo supiera expresar. Solamente sería una buena campana si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si sepa el amor, no me sirve de nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias.